Apocalipsis 3.20 dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Vamos a ver esta primicia 2023 Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Susana En las alturas Aunque pase en las alturas Tú vienes Señor Si papito lindo Aquí está mi vida, aquí está mi corazón Para exaltar tu bendito nombre Dios Venga lo que venga Señor me serviré Y a su nombre le damos gloria Y a su nombre le damos gloria Y a su nombre le damos gloria Y a su nombre le damos toda la alabanza Así, 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 así Osana, alabanza al quien viene Levanta tus manos Osana, gloria a Jesús Si señor Osana, alabanza al quien viene Osana, gloria a Jesús Si papito lindo Si el dijo volverá Si el dijo volverá Si el dijo volverá Pronto será Él viene Si el dijo volverá Entonces mará Si el dijo volverá Pronto será Y a su nombre Señor, yo sé que tú volverás Mientras tenga la vida te alabaré en mi red Porque tú nos escogiste desde la vientre de nuestra madre Aunque venga pruebas, aunque venga críticas Y amado Esposo, seguimos adelante Todos saltando, todos cansan Todos saltando, todos cansan Todos saltando, todos cansan Gracias a Él, todos los que somos Gracias Señor Él vuelve pronto Prepara tu corazón, iglesia Osama Adórale Al avanzar que viene Sí, Jesús Osama Gloria a Jesús Osama Al avanzar que viene Solo para ti Osama Gloria a Jesús Si Él dijo volverá, entonces lo hará Si Él dijo volverá, pronto será Si Él dijo volverá, pronto será Saludo también a mi hermano Miguel Ramos por Lima, Perú Levanta su mano al cielo Gracias a ti Señor Levanta su mano al cielo, dígale gracias Tú volverás Solo a ti gracias, dígale por estos días Tú volverás Te doy gracias por todo lo que tú haces en mi vida Señor Te doy las gracias por mi familia Por todo lo que tú haces Bríndale el mejor aplauso al que vive para siempre Señoría Dios Fuerte, fuerte, fuerte Esos aplausos Bríndale palmas Gracias por ver el video